De lo que fue, no queda testigo Lo que yo sé, se morirá conmigo Check it the microphone, check it the microphone, yeah Check it the microphone, check it the microphone, yeah Check it the microphone, check it the microphone, yeah Solo pagando caro por equivocarme Aunque sé que quizás me fue empezar a arrepentirme Vivo esta vida y aunque quiera ya trabajo Ojalá estuviera solo y en un cuerpo más firme He sido un rebelde desde el nacimiento Un callejero revolcoso en el colegio poco abierto Mis padres siempre mantenían descontento Ya que vivo era roberta negra en este cuento Recuerdo en el barrio aquel juramento Quieres alcanzar la gloria o morir en el intento Salimos a buscar las diferentes puestas Y la verdad, más de la mitad ya está muerto Por eso ahora me impreso, siendo un congreso No hay otra vida hasta la verso Que si no me siento peor Mi mente cambia intentando desahogarse Quieres perderse el proceso si ya no hay de proceso Pero la vida sigue el tiempo jamás se detiene Por falta de lo que sea, nunca sabes lo que viene Esto es un primer pone, dime tu sistema tiene Hasta lo más bien, se diga algo que conviene Esto es real, homie, no es fantasía Un día me creo, otro salo, otro muero de melancolía Me siento solo rodeado de compañía Siguiéndolo el camino sin ver que una terapia Nadie ha vuelto a por algo sin garantía Mantengo la esperanza de encontrar la suerte mía Dime que me lo diga, viendo ruedas, baterías Pero sigo dando pa' Y cuando ahí se complinen Cheque el micrófono, cheque el micrófono Yo 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 Quisiera ser impune a todo esto que siento El abuelo y el pa' matándome por dentro Me está consumiendo El otro me está metiendo Pero hace tiempo que ya ni siquiera yo me encuentro Ya me entienda o al mundo se identifique Y lo que apetece a que Dios se los multiplique Esto es una historia, no es mi tienda que te pique No me rindo, aunque todo se vaya así Que dice Esto es real, homi, no es fantasía Ya me creo, Dios, al otro muero de melancolía Me siento solo rodeado de compañía Y que todo el camino sin perfilas de navía Nadie ha vuelto a por algo sin garantía Mantengo la esperanza de encontrar la suerte mía Dime que me lo diría Que todo esto pasaría Dando plaza por seguir mi pasa hoy en día Esto es real, homi, no es fantasía Ya me creo, Dios, al otro muero de melancolía Me siento solo rodeado de compañía Siguiendo el camino sin perfilas de navía Nadie ha vuelto a por algo sin garantía Mantengo la esperanza de encontrar la suerte mía Dime que me lo diría Que todo esto pasaría Yo, como dicen, como dicen Hoy en día Check it the microphone, check it the microphone, yo Check it the microphone, check it the microphone, yo Check it the microphone, check it the microphone, yo Check it the microphone El que palpita, palpita y me pide oro y plata Mis pistas te atraen, tus ojos te delatan Luego conocen mi cartera y te alejas chata Tus papis te pagas hoy, me alegro por ti No te envidio Te felicito, voy que seas tú y si te pago Yo continúo en la street Me siento güey Para poder pagar mi bill Oh shit No estoy a tu stand in peace Pero aún así sé que algún día pagará por mí Voy a brindar por las zorras que hoy en día se me miran Con esperanza y confianza en que la tortilla se gira Hasta ahora tan solo niños me admiran Y la música tan solo me ha pagado con bebidas Sigo buscando a don dinero y mamá mi comida Ser un cantante y rapero es mi pez todo de vida Yo canto por placer y pa' no ser un homicida Y quiero ver mi money crecer ¿Para qué decir mentira? Él sabe que anda buscando sus graves Y solo encuentra candados cerrados y sin llaves Él sabe que sueña con volar como un ave Y con una nave Lo cierto es que nadie lo sabe Él sabe lo que pueda pasarme en esta life Me puede ir mal, me puede ir regular incluso más Hoy me desahogo frente a un mind so high Pa' los haters, wood, miles, lo que hay con paz Uso un triculo crono monomatopella Estilo de los noventa que te atropella Y que dejan huella Ya no ves la bella y la bella Ahora la ventia es bella Y si se yo te silla Le agradezco a mi madre su amor y su apoyo Y hace mal joven que me enseñó mi primer cobollo Gracias a eso veo mi vida con buen rollo Y sé que es hip hop por lo que no me devolgo Voy a buscar un hoyo Y voy a solo buscar un pollo Después que olvido si te follo Y se acabó el show Sé que la fama sube y baja como un yo-yo Pero aún así conservo esperanza y me desarrollo Sí, 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 sí Sí, sí� VC Este es mi boom boom bap, mi boom boom bap, hip hop, todo mi n***a hip hop, este es mi boom boom bap, hip hop, hip hop, hip hop, este es mi boom boom bap, hip hop, hip hop, yo 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 ¡Gracias!